Tengo una en el Estado de México, tengo una en Puebla, y tengo una en Morelos. Ah, ok. ¿Y en dónde está la del Estado de México? Es que estoy cerca. Ah, sí. Este, en el Zahualcóyote. ¿Me puedes regalar la dirección? Sí, claro que sí. Este, ¿te parece que te la envío por mensaje? Ah, ok. ¿En qué colonia es? ¿Por vírgenes, más o menos? No sé si ubicas. Sí, más o menos. Sí, este, pero sí te digo, es, este, pues sí es confiable. Te digo que yo al principio tampoco no confiaba, porque si ya me había tocado, dos, tres, o que me quedaban más. ¿Quién te hizo fraude? Es que yo ando buscando y la verdad es que es bien difícil. Sí, de hecho, este, si ves que en el Face, o sea, te aparecen demasiadas, que es bueno, que te envían y así. Pero sí, como tres veces sí me hicieron fraude. O sea, me, me, yo mandaba y pues no me mandaba nada. O sea, de estafado, ves, ya sabes. ¿De pura casualidad no le has comprado a Pacas Memo Mendoza? No. ¿De dónde es esa? Pues ya sabes que todos dicen que están en Teja. Sí, de hecho. Este, no, no, allí no, no he comprado, pero sí te digo que sí, ya como tres veces sí ya me hicieron fraude. Porque me pasó con otro de Monterrey. Y la verdad uno confía y todo y pues ya está cañón que no, que no te manden nada. ¿Y qué tal la ropa? Pues es muy excelente calidad, eh. Yo la vendo súper bien. Yo vendo de todo un poco. Y ahorita más por estos calores que empiezan, pues más este, pues estoy vendiendo ropa de playa, vendo para playa, vendo shorts, vendo este, pues de todo un poco. Ropa de bebé también. Este, los pantalones son en excelente calidad. Ya, ok, perfecto. Todo, todo, todo está este. Pues sí, está muy bien, te digo. Y sí, ya me acomodé con el chico este. Me parece que se llama Luis. Ajá. Sí. Ajá. Oye, ¿a ti también te lo acredito? Ajá. Y fíjate que esa es una ventaja. Ajá. Sí, y sí, sí me acomodo muy bien con él. Y también, o sea, él... Fíjate que al principio sí, como que no creía mucho porque pues me decía que creía y casi todo, ¿no? Pero ya vería, ¿no? O sea, no pueden confiar así en ti, ¿no? También. Ajá. Pero te digo que sí. O sea, sí, sí me acomodé bastante con él. Perfecto. Incluso te digo que sí. Sí. Pero sí, este... Pues sí, sí es muy recomendable, la verdad. Ok. Bueno, está bien, Abigail. Pues lo voy a checar entonces. Te agradezco mucho. Claro que sí. Con la gustes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchamos a Abigail. Te escucho muy convencida, ¿no? O sea, a mí también me da crédito. Tengo tres... ¿Cuánto tres? Tengo tres tiendas, una en Morelos, la otra en el Estado de México y la otra en Puebla. Entonces sí está cabrón, o sea, ya tener tres boutiques es porque no, o sea... Y luego en estados diferentes. Y en estados diferentes, o sea, cómo... O sea, es una gran empresaria. Sí, claro. Sin duda alguna. A ver, vamos a marcar el que dice Lobato. Lobato. A ver qué rato. Altavos. Ahí dice el Play. No sé qué. Otra guata. Bueno. Hola, buenas tardes. Sí. Disculpe, hablo del grupo de Paca. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dígame. Perdón, eh, la molestia. Sí, dígame usted. Hablo para pedirle referencias del señor Liz. Ah, es el que me probé pacas de ropa igual. También. Ah, ok, ok. Sí es confiable, oiga. Sí, mire, de hecho, este... Ahorita le acabo de comprar yo uno de pantalones. Y, este, no tuve problemas con la entrega. Ajá. ¿Usted dónde está, oiga? Yo estoy acá en Tlaxcala. Ah, muy bien, ok. ¿Y usted cómo vende? Yo lo distribuyo en unas tiendas que tengo aquí en la localidad de Concle y Santana Chautempa. Ah, ajá. Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegarle? Pues, me está tardando de ocho a diez días. Ah, es rápido. Hago primero un depósito. Ajá, hago primero mi depósito. Bueno, una parte. Un enganche, vamos. Y ya de allá, cuando recibo, ya le depósito la otra parte, que resta. Ajá. Pero como ya me conoce, pues ya también hay de repente... Todavía queda volando un saldo. Bueno, es que ya tengo un poquito de trabajo. Al rato trabajando con esta persona. Ajá. Sí. Ah. Yo aquí lo distribuyo en tiendas. Podemos llamarlo así como de segunda, ¿no? Ajá. Pero, este... Sí, sí se vende bien. O sea, la gente compra más ya... Ya va que compra más así ya la ropa que... En tiendas caras. Claro. ¿Usted ahorita está ahí en su tienda? Ahí trabaja usted. Ahorita estoy en mi casa. Ah, ok. Ajá. Sí, porque se abren las tiendas a las once de la mañana. Bueno, entonces yo ahorita nada más recojo a mi nena en la escuela y ya me voy para una tienda que tengo en Santander Chautempan, en una plaza comercial. Oiga. ¿Y le puedo hacer una videollamada? Sí, ¿gusta usted? ¿En qué tiempo? Ahorita en unos cinco minutos, si quiere. Es que ahorita ya voy por mi hija, sale a la una. Ya me voy. Ah. Ahorita ya me estaba yo alistando para salir. Sí. Bueno. Está bien. Entonces, ahorita que llegue a su tienda, ¿cree que se pueda? Sí. Me marca usted, por favor. Bueno. ¿Está bien? Muchas gracias, ¿eh? Le agradezco entonces y voy a ver qué decido, a ver si le compro. Está bien. Claro que sí. Ándele. Sí, hasta luego. Hasta luego. Me cae de madre que ya me la creí. Me cae de madre. O sea, estoy convencido. Cómprala, Ana. Este güey es lo vato. Bueno, según esto. Claro, claro, pero para que vean ahí cómo está la cosa. O sea, pero neta, yo ya estoy convencido. O sea, le hablamos a la chava y otra madre, o sea, la chava sin pedos, ¿no? Y le hablamos a este señor y el señor, se escucha un señor responsable, se escucha una persona de bien, se escucha alguien que va por su hija y que de ahí se va a su tienda. Entonces, la verdad que yo sí estoy convencido, Ana. Cómprala. Me voy a poner una blusa, Memo, para hacerle la videollamada a Luis, a ver si me contesta, ¿no? Sí, vamos a bajarle a Luis. A ver, este video ya lleva 31, 32 minutos. No manchen. Aprovechenlo y para que se pongan chingones. Es una terapia, así este, no no es una terapia, es una, es un curso intensivo antifraude. ¿Vale? Así es que así lo vamos a llamar. Curso intensivo antifraude. Es más, voy a seducir a Luis. Pero, ajá, sí, vamos a ver si le hablamos bonita a Luis. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a quién es, ¿dónde? Es este. No, no, ajá, no, sí es ese güey. Ajá. A ver, espérame, pero entonces... ¿En qué nos quedamos? En qué... Tengo que hacerle... No, pero este güey dijo que la videollamada ni te mandó el número de su esposa. No la mandó, nomás mandó sus dos bancas. Y la viga ahí y lo vato. Pero no más, entonces, este... En su grupo, a ver, abre su grupo para que vemos. Atrás, dale atrás. Aquí está su, su, este... No, es este. El grupo dice Super Pacas. Ahí está. Ahí está el grupo y te metes aquí y ahí está el Super Pacas. Solamente tiene 44 participantes y yo. Son bastantes. Bueno, son un chingo. Y aquí está. Se supone que ella, pues, es la esposa, yo creo, ¿no? O la suegra. Ya no sabemos. Ya no sabemos. Aquí está. Calidad de entrega garantizadas, Luis. ¿Sale? Entonces, este... Oye, pero te dijo que tenía una página. ¿No te mandó la página el güey? No, no me ha mandado la página. Dijo que tenía una página y no la mandó. Tampoco, pero ahorita le vamos a hacer todo eso. Y cagado, ¿no? Porque el güey tiene en su número una bandera de judío. Entonces, mmm, mmm. Es interesante, ¿no? O sea, porque es abogado. Y es judío. No, mami. Ya. Con este güey estamos del otro lado. Aquí están todos sus contactos para que vean. La mayoría son 248-272, 248-312, 331 de Guadalajara. Ahí está. Ahí está, ¿no? Algún otro de la Ciudad de México. Y de otros lados, de 998, de allá del sur y demás. Pero bueno, ay, la mañana me dolió la cabeza. Me tomé una pasilla y me está doliendo otra vez. Porque de verdad que es difícil aguantar, este, no decirle sus cosas, esta bola de cabrón. A ver, vamos a hacerle la... Ya para que se acabe el video, porque tal vez este va a ser muy largo. Vamos a hacerle la videollamada a este cabrón. Y ya vamos a afrontarlo. Así como los, este... Ahí está, ahí está. Los otros. Aquí estamos. No va a contestar. No va a contestar. Porque no nos da ni su nombre, Memo. Entonces... No nos das ni su nombre, ni nada. Ni mandó su INE. Hola, Sol. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Mira, ando bien ocupado. Pero te digo, de que te mando tu paca, te la mando. Quédate tranquila. Yo sé que a lo mejor estás un poco nerviosa. Pero ando laborando ahorita, mira. Hola, ¿qué pasó de amigos? Ya subo algunas cosas. Mira, no es mentira. Oye, se escucha mucho ruido. ¿Sí?